Hola, bienvenidos otra vez a Matemática Más Simple. Les cuento de qué se trata este video. Primero, vamos a presentar el problema que queremos resolver. Y vamos a tomar nota de los datos que nos da. Vamos a empezar resolviendo el problema de la forma más habitual, con fracciones, porcentajes y también con ecuaciones. Entonces, aprovechando para explicar estos temas a medida que avancemos. Y para terminar, vamos a resolver el problema de una forma más simple, más intuitiva, en la que no hace falta tener tantos conocimientos matemáticos. Algunos sí, claro. Entonces, empecemos. En un campamento, participan en total 240 chicos. El número de chicos de Perú es el 50% del número de chicos de Chile y un tercio del de Argentina. El número de chicos de Argentina es el 75% del número de chicos de Brasil. ¿Cuántos chicos de cada país hay en el campamento? Escribamos los datos. Los chicos de Perú son el 75% de los chicos de Chile. Los chicos de Perú son un tercio de los chicos de Argentina. Los chicos de Argentina son el 75% de los chicos de Brasil. Expliquemos algo de teoría. Cuando hablamos de porcentajes, sepamos que también se pueden escribir como fracciones. 10% es 10 sobre 100. 5% es 5 sobre 100. 23% es 23 sobre 100. Y así. También aprendamos o recordemos algunas cosas sobre fracciones. Simplificar fracciones quiere decir escribirlas de la forma más simple posible. Por ejemplo, si yo tengo una pizza, puedo cortarla en dos partes iguales, es decir, en dos mitades. Si me como una de esas partes, me como la mitad de la pizza, media pizza, es decir, un medio de la pizza. Pero si yo corto esa pizza, esa misma pizza, en cuatro pedazos iguales, y me como dos de esos pedazos, también me estoy comiendo media pizza. Así, vemos que un medio de la pizza también puede escribirse como dos cuartos de la pizza. Si la cortara en seis y comiera tres porciones, comería también un medio de la pizza. Y si cortara la pizza, como solemos hacerlo comúnmente en Argentina, en ocho porciones y me comiera cuatro, otra vez sería la mitad de la pizza. Así, tenemos que cuatro octavos es igual a tres sextos, a dos cuartos y a un medio. Un medio es la fracción más simple de todas estas. Pasar de cuatro octavos a un medio es simplificar. O de tres sextos a un medio, o de dos cuartos a un medio. Eso es simplificar. No es muy difícil, ¿no? Veamos, ¿cómo se hace? Se busca un número que divida de forma exacta a los dos números de la fracción, al numerador y al denominador. En cuatro octavos, el cuatro y el ocho se pueden dividir por cuatro. En tres sextos, tres dividido tres da uno, seis dividido tres da dos. El cincuenta y el cien se pueden dividir por diez y después por cinco. Entonces, los chicos de Perú son un medio de los chicos de Chile. Y de esta forma, los chicos de Argentina son tres cuartos de los chicos de Brasil. Escribamos la cuenta que expresa que los chicos de estos cuatro países son, en total en el campamento, 240. Perú más Chile más Argentina más Brasil, igual 240. En esta cuenta tenemos cuatro cosas que no sabemos, cuatro incógnitas. Para resolverla, deberíamos tratar de expresar a todos a través de una sola incógnita. Por ejemplo, Chile. Si la cantidad de chicos de Perú es igual a la mitad de los chicos de Chile, donde dice Perú, reemplazo por un medio de Chile. Si Perú es un medio de Chile y también un tercio de Argentina, entonces un medio de Chile es igual a un tercio de Argentina. Y un medio de Chile por tres es igual a los chicos de Argentina. Y tres medios de Chile es igual a Argentina. ¿Pero por qué? Dijimos que Perú es igual a un tercio de Argentina. Y que un medio de Chile es igual a un tercio de Argentina. Por eso, Argentina es tres medios de Chile. Ahora la cuenta es un medio de Chile, más Chile, más tres medios de Chile, más Brasil. Nos falta reemplazar a Brasil. Dijimos que Argentina es tres cuartos de Brasil. Si representamos así a Argentina, entonces así representamos a Brasil. De esta forma podemos decir que Brasil es cuatro medios de Chile. Entonces, ahora tendríamos que reemplazar en la cuenta. Un medio de Chile, más Chile, más Chile, más tres medios de Chile, más cuatro medios de Chile, igual 240 chicos. Solamente nos falta reemplazar a Chile, para poder sumar todos los medios. Un medio de Chile, más dos medios de Chile, más tres medios de Chile, más cuatro medios de Chile, igual 240 chicos. Sumemos las fracciones. Sumemos las fracciones. Un medio, más dos medios, más tres medios, más cuatro medios, igual 10 medios. Y pensemos. Si 10 medios de Chile son 240 chicos, un medio de Chile son 24 chicos. Así que hay 48 chicos de Chile. Hay 24 chicos de Perú, hay 72 chicos de Argentina, y hay 96 chicos de Brasil. A ver, 24 más 48, más 72, más 96, igual 240. El problema está resuelto. Pasemos ahora a la explicación más simple que prometí al inicio del video. Sabemos que la cantidad de chicos de Perú es un medio de la cantidad de chicos de Chile. Cuando tenemos dos cifras que están relacionadas, como en este caso, en que una cantidad es la mitad de la otra, elegimos un símbolo para representar a la cantidad más pequeña. Si representamos con un asterisco a la cantidad de chicos de Perú, vamos a usar dos asteriscos para la cantidad de chicos de Chile, porque una cantidad es la mitad de la otra. Como el enunciado dice que la cantidad de chicos de Perú es un tercio de la cantidad de chicos de Argentina, vamos a usar tres asteriscos para los chicos de Argentina. Y como dice que los chicos de Argentina son tres cuartos de los de Brasil, es decir, tres de cada cuatro, si representamos a Argentina con tres asteriscos, tenemos que representar a Brasil con cuatro asteriscos. Si sumamos a los chicos de los cuatro países, son en total 240. En símbolos, un asterisco más dos asteriscos, más tres asteriscos, más cuatro asteriscos, son 240. Es decir, que diez asteriscos son 240. Entonces, un asterisco son 24 chicos. Así podemos ver que hay 24 chicos de Perú en el campamento. Y también 48 chicos de Chile. De Argentina hay 72. Y de Brasil hay 96. Si sumamos para comprobar, obtenemos 240. ¿No que esta forma es muy, muy simple? Espero que este video les haya gustado. Si es así, suscríbanse, compártanlo, comenten para saber sus opiniones. Abajo del video les dejo algunos links para seguir aprendiendo sobre estos temas. Hasta el próximo video. Chau, chau.